AX Es AX ¿Verdad chiquiñas? De la AX Es profesora de la escuela Es un profesor de AX A la mano del INSEX Para que todos ustedes en la casa empiecen a llamar y empiecen a venir Escuela 7 El domingo para palmares Bueno para todos los que están escuchando el domingo ¿A qué hora es? De 9 a 1 con yo De 9 a 1 Un kilómetro antes de la entrada palmares Van a estar las chicas de seducción ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un estado de seducción! ¡Belísimo! ¡Vamos a palmar por la pista! ¡Papalmar por la pista! Como están hoy todos allá señalando Pero nosotros estamos más contentos Porque estamos en la mejor animación de Costa Rica Donde usted es importante Donde usted gana premios Recuerde Marque 22, 22, 23, 23 Y nada más diga ¿Qué tiene que decir Fausto? ¡Pico Multicolor! ¡Donde vení! ¡Ya es ganado! ¡Así es! ¡Usted nada más llega aquí! Y desde que llega empieza a ganar ¡Y se gana! ¡Venticinco picos! ¡No te cuento! ¡Venticinco picos! ¡Venticinco picos! ¡No te cuento! ¡Cuál es el hombre más valiente que hay aquí! ¡Cuál es el hombre de verdad que hay aquí! ¡Hay un hombre aquí! ¡Tengo un hombre aquí! ¿Quién quiere ir de compras a joyerías Santo Domingo? ¡No hace! ¡Ah! ¿Qué está pidiendo? ¡Un hombre! ¡Ay papi! ¡Ay! ¡Se nos cayó todo! ¡Ya! ¡Ay Fausto! ¡Míralo! ¡Está un papillo este! ¡Ya! ¡Y solo! ¡Que no me toque! ¡Que no me toque! ¡Señora y señores! ¡Ya tenemos al primer caballero que va a ir adelante! ¡Él quiere ir! ¡Venga papi! ¡Usted lo veo! ¡Usted es un hombre! ¡Venga! ¡Aplausos! 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 ¡Aquí tenemos al primer caballero que va a ir adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin miedo! no se preocupe ¡Eso es lo que menos va a ser! ¡Tampoco! ¡Venga!